El Creador le puso una gran prueba a Boris Abramovich, la cual superó con honestidad, dejando así de ser un hombre proscrito y sin bendición, para volver a ser aceptado a la vera del Padre, de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Alabemos todos juntos al Todopoderoso y a Boris Abramovich, cuya misericordia vive en nuestra sinagoga. Basta ya de dormir. La celebración pasó. Hora de empezar a ser un judío. Hay que llenar la cuenta con buenas acciones. Está bien, abuelo. Vamos. ¿Qué debo hacer? Veamos. Los judíos empiezan el día con la bendición. Mientras dormimos, el alma abandona el cuerpo. Por eso, en cuanto abrimos los ojos, de inmediato agradecemos al Señor por devolvernosla a su sitio, de inmediato. ¿Puedo ir antes al baño? Primero la bendición, luego nos lavamos las manos y después pasa al baño. Ustedes son una nación muy complicada. Somos. Estoy embarazada. Te felicito. Eso no es mi problema. Sonia, llamada entrante. Hola, Sonia. Hola, voy con papá a elegir el restaurante. ¿Tienes alguna preferencia? Cualquiera. En el que luzcas el vestido de novia. De acuerdo. Un beso. Adiós. ¡Maldición! Trece y nueve. No hace falta ir al hospital. Sé mejor que nadie lo que me conviene. Te da pereza llevarme. Dilo claro. María, no tengo tiempo para ti. María, deja la tontería. Si quieres ir al hospital, te llevamos a la... Llévela usted. Tengo que abrir la tienda. Tengo que ir al trabajo. Por cierto, empresarios. Los alimenta a ustedes. Yo puedo llevarla. Tú ve a acostarte. Ya la llevaremos. Les pedí que no tocaran mi cargador. ¿Estás mal? Vete al médico. Y de paso, acompañas a María. Dejen al chico en paz. Ahora iré a tumbarme en el sofá y me moriré en silencio. ¡Oh, por Dios! Está bien, María. Yo te llevo. Al menos en esta casa hay alguien a quien María no le trae sin cuidado. Hay que rezar tres veces al día. Y de ser posible, en la sinagoga. Así no. Primero el zapato derecho y luego el izquierdo. ¿Hablas en serio? El lado derecho es el lado de la misericordia. ¿Tú quieres que el Todopoderoso sea misericordioso? Mejor. Y los cordones se empiezan a atar por la izquierda. ¿Y eso por qué? No me acuerdo. Pero el Talmud dice que es algo importante. Boris, ¿a dónde vas tan pronto? Voy a... pasear. Me lo aconsejó el doctor. ¿Recuerdas que hoy hay que pasar cuentas con Timur? Claro que me acuerdo. Ay, Boris, Boris, miente sin pestañear. ¿Por qué no le hablaste de la sinagoga? En nuestro país, si decides ser judío, debes hacerlo con calma. Los Abramovich. Llenar la cuenta. Buenos días. Pase adelante. Ginecólogo Abramovich, Dina Markovna. Recuerdo que ya le dije que no hay que afeitar las zonas íntimas. No es higiénico. A mi marido le gusta. El marido. ¿Cuánto me gustan ustedes? ¿Puede pasar un momento? Eso es de su agrado. Eh, yo no. Al marido no le gusta. ¿Se ha vuelto loca? Yo no soy el marido. Soy... el chofer. Señora Dina, es usted una especialista fantástica. Pero estoy cansado de resolver cada semana las quejas por su falta de tacto. La causa de eso es porque cada semana debo enfrentarme con idiotas. Lo entiendo. ¿Cuántos años lleva oficialmente jubilada, Díez? ¿Y eso qué tiene que ver? Llegó el momento... de descansar. Créame, para nosotros... Púdrete. Tengo un vuelo para Stanford. ¿Seguro que es mío? David. 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 ¿El que nos lleva es el marido de Ana? No, este es otro hombre. Dentro de 300 metros, gire a la derecha. No hace falta que gire. Levantaron la calle y lo vi en las noticias. Podrían hablar más bajo. No oigo nada. ¿Por qué le hace caso a eso? Ese trasto no vio las noticias y yo sí lo hice. María. Ya lo decía yo. No escuches a esos trastos. Tienes que aprender a escuchar a tus pasajeros. Disculpe, ya hemos llegado. Ya no llegamos a tiempo al hospital. Oh. ¿Y quién necesita el hospital? Ya me siento bien. David, ya que estamos aquí, vamos. Nos tomaremos un helado. Yo tengo el dinero. Mira. Van dejando la calderilla por toda la casa. Yo la recojo y al saco. Vamos. Esto es el talit. El chal de las oraciones. En su perímetro lleva flecos para que el judío recuerde todos los mandamientos de la ley y sea devoto. Luego están estas cajitas que se llaman tefilín. En su interior hay fragmentos de la Torah. Una se pone en el brazo y otra en la cabeza para estar cerca del Creador en las obras y en el pensamiento. Los tefilín son obligatorios. ¿Se los lleva? Encima te lo pregunta. ¿Cuánto cuesta esta preciosidad? El talit, cien rublos. Los tefilín, ochocientos. Es costoso. Le haré descuento. No lo sé. El todopoderoso quisiera que los judíos fueran ricos. Pero si se halla en el proceso de reconversión de la prosperidad material, diríjase a nuestro asistente. A la hora de la oración le dará todo lo necesario, gratuitamente. Gracias. No me lo digas. Nos sale barato ser judío practicante. ¿Qué sucede? ¿Tienes contracciones? No, abuelita. Me apetece algo sabroso. Algún embutido ahumado, de los buenos, no como los de la tienda de papá. Bueno, te lo compraré. Alguien debe alimentar a los inútiles. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. ¿Sí? Hola. ¿Qué hace tanto ruido? ¿Dónde estás? Estoy en el mercado con Timur. Así que con Timur. Timur está aquí y quiere cobrar. ¡Quiero cobrar! ¿Se fue para allá? Pues, dile a Timur que se vaya al mercado. Todo le estaré esperando allí. Bueno, aquí. Besitos. Amén. ¿Qué me dices, infeliz? ¿Sentiste la bendición divina? Sin duda. ¿Lo ves? Llenamos la cuenta un poquito. He sentido lo mismo. Vamos a ver al rabino. Estudiarás la Torah. Ve a estudiarla y luego me cuentas. Tengo un asunto importante. Me voy contigo. Quiero echarle un vistazo a ese asunto que es más importante que la Torah. No puede ser. ¿Por qué? Porque necesito estar solo, en calma. Leeré la Torah y pensaré en la eternidad. ¿Qué me dices? Así te influencian las oraciones. ¿Sí? Sí, eso es. Puede ser. Puede ser. Una cafetería muy agradable y el helado muy sabroso. David, nietecito. Parece que te tragó la lengua el gato. ¿Qué? ¿No te gustó el helado? Fíjate. Tengo suficiente. Ve. Pide lo mismo que yo, con pasas. Arréglatelas tú misma. La primera vez que tomé un helado fue después de la guerra. Cuando en el orfanato nos dieron a probar los helados, yo le dije a mi amiga Rebeca que en esta vida no había nada mejor que el helado. Y entonces ella me dijo, si que eres tonta, lo mejor de la vida, escucha con atención, es cuando tienes un papá y una mamá. María, necesito hablar con una persona urgentemente. Vayamos un momento. Está cerca. Amina, olvídalo. Te dije que lo olvides. Escoja, señora. Todo es fresco y natural. Hago descuento a los jubilados. ¿De cuál jubilada habla? Es por decir algo. Escoja el embutido. ¿Le gustará? ¿Qué le hace pensar que compartimos los gustos? A mí me gusta Pablo Neruda, Federico García Lorca y Alfonsina Storny. ¿Acaso todo tiene el mismo gusto? ¿Y por qué me está gritando? Porque yo soy el cliente. Y según las estúpidas leyes, el cliente siempre tiene la razón. Señora, ¿por qué motivo está tan enfadada? No lo sé, señor Artyom. Le ofrecí el embutido y empezó a gritar. Tatiana, una mujer tan hermosa no puede gritar. Ella muestra su indignación. He aquí a un hombre adulador. Reserve sus cumplidos para su esposa. ¿Qué más quisiera? Pero hace ya dos años que mi esposa murió. Discúlpeme. Es que hoy tuve un día así como pésimo. Nunca podré perdonarla a menos que se tome conmigo un café. Bueno, sí, pero vámonos rápido. Boris, ¿te queda algo de conciencia? Primero me pides la carne en depósito y ahora quieres pagar a plazos. Timur, si no tuviera conciencia me hubiera escondido de ti y vine para solucionarlo. Sí, Amina, te dije que no y dejemos de hablar de esto y no me avergüences. ¿Y ahora por qué te pones a llorar? Madre mía, te quiero, claro que te quiero y ya basta. Timur, este favor te lo deberé toda la vida. Escucha, mi mujer decidió dedicarse a la pintura y quiere pintar un desnudo masculino. ¿Cómo permitir que un hombre desnudo se acerque a mi mujer? ¿Lo harías? ¿Me ayudarás? Pero Timur, yo también soy un hombre. Boris, no te enfades. Eres el tipo de hombre que puede y te doy tres semanas de plazo. ¿Sí, David? Estoy dispuesto a ayudarte con el niño. En el banquito hace frío y va a comenzar mi serie favorita. María, ¿cómo fue que me encontraste? Solo pregunté al conserje. Dígame a cuál apartamento se dirigió el chico apuesto. Chiquilla, ¿tienes televisor? David, David, no se queden en la puerta. Hola, damisela, con sus senos. Se dará a conocer en todo el edificio. Mi bisabuela. Este es Boris, tu modelo. ¿Este? Este. Está gordo y no es apuesto. Escucha, uno apuesto lo pinta cualquiera, pero intenta pintar a uno feo. Escucha, o aceptas a este o no habrá ningún otro. Pero, Tim... No me marees. Pues yo esperé mi jubilación. Soñé con viajar con mi esposa, irnos a París. Me preparé a conciencia. Adelgacé, me arreglé los dientes... ¿Y los dientes para qué? Pues, ya que no sé hablar francés, pensé, al menos mostraré una hermosa sonrisa. Puede que tenga razón. Viajar a París... La jubilación no está tan mal. Gracias por la sesión de psicoterapia. ¿Y... por el café? Con los precios de sus embutidos se lo puede permitir. Bueno, cuando pase por aquí, salúdeme. No, no, no. No pienso ir detrás de nadie, se lo aseguro. Ya veo. Solo recuerdo que te llamé. Tú no contestaste y yo me enfadé. Luego vino Elena con una botella y puede que lo escribiera. Puede que fuera Elena. ¿Y por qué no dejaste de llamarme si no estás embarazada? Quería practicar las matemáticas. Escucha, aún quedan dos meses para que te vayas a Stanford. No pienso desperdiciarlos. No. Se acabaron las matemáticas. David. ¿Así o nada de nada? Hay mujeres a las que no se puede olvidar. Las que son como yo. Las que no se puede olvidar. Así es como piensas en la eternidad, desnudo ante una mujer desconocida. Ah, ¿podemos descansar? Estoy anquilosado. Ah, pero que sea rápido. A las seis tengo yoga. Sí, el que vive de favores sirve a muchos señores. Vístete impúdico, pecador. Tenemos que ir a la sinagoga. No puedo. Estoy trabajando. ¡Qué maldito trabajo! ¡Barriga inculerizada! No nos quedará tiempo para la oración del mediodía. Y cuéntame, dime, ¿vas a pagar en mi lugar por el cerdo? ¿Y todo esto por un cerdo? ¡Desnudarte así! ¿Qué sucede? No fui yo. Quiero decir, fui yo, pero por accidente. ¡Timur! Vístete. No organizaste a tiempo este espectáculo, por casualidad. Timur, sería mejor si dejamos el posado para mañana. ¿Cómo que mañana? Debo ir a rezar. ¡Espera! ¿Eres creyente? Pues soy judío, y debemos ser creyentes. ¿Y nuestro acuerdo? Lo siento, Timur. La oración es primero. Lo respeto. Sabes, todo hombre debe tener huevos y credo. Tienes una semana de plazo. Vístete. ¡Por favor! Pues tendrás que pintarlo de memoria. ¡Timur, ¿de qué hablas? Así es, esta mujer me trae loco. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo quieres que lo sepa? Pero seguro que nos ayudó. ¿Sabes que las americanas están horriblemente gordas? Te recomiendo quedarte en casa. Buena idea. Sonia, llamada entrante. Hola, 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 cariño, ¿qué tal? Hola, ¿qué te parece celebrar la boda en un crucero? Buena idea. Un beso. Adiós. Adiós. Maldición. Boris dijo que vendrá en media hora. Entonces será dentro de dos. No vamos a esperar. Abuelita, ¿qué celebramos? No necesito pretexto. Quería alimentar los inútiles. Ahora que aún puedo. ¿Alguien decidió jubilarse? La felicito, señora Dina. La abuela aún trabaja, pero pronto estará libre. Ahora podrás llevar a María al hospital. Pero el mando de la tele es mío y me lo tendrás que pedir a mí. La señora Dina trabajará en la tienda. ¿De qué? ¿Qué más da de qué? Por cierto, cuando Yusuf crezca, también trabajará en la tienda. ¿Con mamá? A partir de ahora, no solo desayunaremos las sabrosas tortitas de mamá. La señora Dina podrá relajarse. Tal vez deje de quitar. Una tienda. La abuela cuidará de Yusuf de sol a sol, incluida la noche. Silencio. Nada de jubilada. Me aumentaron el sueldo. Gracias a Dios, que en nuestra familia al menos hay un especialista. Todo poderoso, ¿has visto eso? Este desastre es de vergüenza de decir a su familia que ahora es un judío practicante. Se los diré luego, cuando sea oportuno. Recuerda esto. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, ¿recuerdan la información? Y luego dicen que el país está en crisis. ¿Qué crisis? A la señora Dina le subieron el sueldo. Ahora podremos permitirnos los embutidos. Ahora es la ocasión. Cuéntales que en tu miserable vida encontraste el sentido de recuperar la misericordia del Señor. Para nuestra maldita familia. Adelante. Tengo noticias para ustedes. ¿Qué sucede? Resumiendo, he decidido que a partir de ahora seré judío. ¿A qué te refieres? ¿Tú quién eres? Verdadero. Cumpliendo con los mandamientos. En la sinagoga. Ya era hora. Así es. Un nuevo propósito de papá. El buceo, el yoga, el ecoturismo y ahora el judaísmo. Se ríen en vano. Una persona muy sabia dijo que lo más importante para un hombre son los huevos y el credo. Y decidiste empezar por lo segundo. Déjate de payasadas. Come. Tu propia esposa te considera un payaso. Es mi decisión y pido que la respeten. ¿Qué haces? Eso no está permitido. Si no pienso comer nada de esto, no me está permitido. Un mes. Como máximo. Una semana. En el mejor de los casos. Aguanta, Boris. Aguanta. Recuperaremos la gracia del Señor. Aún les verás besándote los pies. No me va del todo bien con mi fe. Es difícil. Incomprensible. Tengo ganas de comer. Tal vez deberías buscarte a otro ayudante. ¿Cómo se te ocurre hablarme así? No necesito a otro. ¿De dónde lo sacaré? Todo marcha bien. La cuenta de buenas acciones se llena. ¿Y cómo puedes saberlo? Lo veo. Me concedió el Señor este don para no desanimar a semejante desastre como tú. Sí. ¿Se puede? ¿Quieres caviar? En internet dice que está permitido. Aunque lo compramos por el cumpleaños de Ana, si no, puedes comer otra cosa. Gracias, cariño. ¿Y yo qué te dije? El Señor valora tu esfuerzo. Gracias por el paseo, mi querido David. Gracias por el helado, María. Gracias, cariño. No me da fuerzas el Señor para vencer todos los asuntos. No para todos.